Los 5 mejores productos, cuchillas de afeitar desechable guión logra un afeitado perfecto. Yo compré la maquinilla de afeitar de 5 hojas de la marca Amazon Solimo y no puedo estar más satisfecho. El paquete viene con 6 recambios para una larga duración y un afeitado suave y limpio. Además, el mango es ergonómico y cómodo de manejar. La relación calidad-precio es una de las mejores que he encontrado en el mercado y definitivamente volveré a comprar esta maquinilla de afeitar en el futuro. Recomendaría esta compra a cualquier hombre que busque una maquinilla de afeitar de calidad y asequible. He estado usando las maquinillas de Wilkinson Sword Extreme 3 Sensitive durante un tiempo y debo decir que están muy bien. Las maquinillas desechables son muy suaves para la piel, gracias a la banda lubricante de vitamina, E y aloe vera. También me gusta que el paquete viene con un total de 16 maquinillas, lo que significa que durará más tiempo. Definitivamente recomendaría estas maquinillas a cualquier hombre que busque un afeitado suave y cómodo. He utilizado los recambios de cuchillas de 5 hojas de la marca Amazon Solimo y me han parecido de excelente calidad. Vienen en un paquete de 12 piezas, lo que los hace muy económicos y duraderos. Se ajustan perfectamente a mi maquinilla de afeitar, y me proporcionan un afeitado suave y apurado. Además, no he sufrido irritación ni cortes en mi piel sensible. Definitivamente, recomiendo estos recambios de cuchillas para hombres que buscan un afeitado eficaz y suave. Este paquete de 18 cuchillas de recambio para la maquinilla de afeitar Gillette MAC 3 es sin duda una excelente compra. He usado esta maquinilla desde hace años, y siempre he estado satisfecho con su desempeño. Con estas cuchillas de recambio pude ahorrar dinero en comparación con las compras individuales. Además, estas cuchillas me permiten tener un afeitado apurado y suave sin irritación, lo que es crucial para mi piel sensible. El diseño de tres hojas de la MAC 3 también elimina el vello con facilidad, incluso en áreas difíciles. Definitivamente recomiendo estas cuchillas de recambio a cualquier persona que use la maquinilla MAC 3. He usado las maquinillas desechables Wilkinson Sword Extra 2 Sensitive y estoy muy satisfecho con los resultados. Estas maquinillas son muy suaves en la piel, lo que las hace perfectas para personas con piel sensible. Además, son fáciles de usar y la hoja se mantiene afilada durante varios afeitados, lo que las convierte en una excelente opción para ahorrar dinero. La conveniencia de estas maquinillas desechables es que puedo llevarlas conmigo en cualquier lugar, y no tengo que preocuparme por llevar un cargador o engrasar la máquina automáticamente. Definitivamente recomiendo las maquinillas desechables Wilkinson Sword Extra 2 Sensitive para cualquier persona que busque una afeitada cómoda y efectiva. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.